Con la cual se da apertura de manera oficial a las fiestas de Sol Senate. Les agradecemos por su contribución y su desarrollo en esta actividad. Igualmente que agradecemos al desajamento militar número 6, a la Policía Nacional Civil, por garantizar la tranquilidad de la población. Por lo que deseamos a todos que disfruten de las fiestas y participen en todos los eventos. El alcalde Roberto Aquino brindó lectura al bando municipal de las fiestas patronales en el departamento de Sol Senate. Esto acompañado de la belleza Sonsonateca, señoritas representantes de barrios, colonias e instituciones. El acto estuvo acompañado de sorpresas, entre ellas la entrega de premiación a los que participaron con decoraciones del Día del Pregón. Una metralleta de más de 40 metros inauguró las festividades el pasado fin de semana. Esta fue acompañada del cuerpo de bomberos para evitar cualquier inconveniente y la seguridad no pudo faltar. La marimba en el Palacio Municipal también fue parte del evento y de la quema de pólvora y la animación del reconocido cómico Bototo. Informo para Noticias Telemas, Briseida Morán.